San Juan y Boedo Antiguo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero, barro y palpa Tu casa, tu vereda y el sanejor Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin ferellas Por las noches de ponteña Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo Cielo perdido Porpella y al llegar al terraplé Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de ponteña Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!